NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV DE NUESTRO CINE MEXICANO, ¿Verdad que sí? Sí. Y estamos hablando de veinteañera divorciada y fantástica. Déjame como el discotec. ¡Bum! Era lo que estaba vendiendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Peluche! ¡Ah, no! ¡Demandote! Pero no eres simpático, perro. En esta película conocemos a Regina, una chica veinteañera y así nada más porque ni siquiera sabemos realmente su edad. Y fantástica. Y fantástica también. Y divorciada, hay que llegar a ese punto todavía. La cual se casa y al poco tiempo empieza a tener problemas con su marido Juanpa. A lo cual deciden separarse, pensar en el divorcio y ella viajará desde Guadalajara hacia la Ciudad de México siguiendo a Juanpa para tratar de arreglar su matrimonio. Y en el proceso descubrirá que es una chica única y detergente... Única y diferente. ¡Ándale! ¿Que no se ha aprendido de tu padrino? No. Y que no necesita a un patán infantil como Juanpa. Así que díganos, señor Chuy. Madre de Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre la historia de esta película? ¡Ay! 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 Y se divorcian. Y se divorcian. ¿Y ella? ¿Fin? No, 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 todavía todavía. Un pequeño elemento. Y... de repente consigo una amiga, Regina. Ajá. A ver si, fin En resumen si voy a hacer eso en la película Es que tienen muchísimos problemas Como ya más o menos te comenté Que el cine mexicano Que lo que les falla es el desarrollo De los personajes Entonces hasta eso en la historia no estaba tan mal Como que el mensaje podría haber funcionado Pero la forma no, como que se saltan Muchas cosas que debieron haber pasado en la película Deja a otros que no debieron haber estado Y como que se vuelve como ah si Como que hay veces Bueno yo sentí algunos chistes que si están demasiado forzados Uno que otro, si funciona Te saca una risa pero es como Digo es una comedia Que no creo que funcione del todo Hay uno que otro chiste Que hay como que medio te hace reír Pero no habrá carcajadas En la sala del cine definitivamente No es ni siquiera una buena comedia Creo yo, son situaciones chistosas Así de momento y ya Y claro también Abusa de chistes De clichés para apoyar esta comedia No sé Tenemos el típico cliché De el foráneo que llega a la ciudad de México Pónganme en los comentarios que chiste Van Pensarían que van a poner Los leemos, los leemos Y seguramente le van a atinar al que la pongan Y no sé Es este tipo de estereotipo El que también se siente que abusan demasiado Ella es una niña fresa que llega de Guadalajara Todo bonito A la ciudad de México Donde todos somos agresivos Todos somos groseros La ciudad es un caos Neta si somos en la ciudad de México A ver que estás diciendo No me contraigas que te doy un buen soplamocos Hijo de No, no, no Aquí no podemos decir ni siquiera groserías Es un canal family friendly Es cierto Y pet friendly también Por si nos ve algún perro ahí O gato Aquí no discriminamos O sea como si de verdad no hubiera todo tipo de gente En cualquier ciudad del país Ahí en primera instancia Cansa bastante Decimos los chistes sosos también Y aparte Todo el tema Súper popular del momento Del feminismo Que como dijo el señor Chuy Podría haber estado bien Pero hay muchas cosas en la historia Que no cuadran Tiene muchos huecos Que arreglan de la forma más ñera posible El desarrollo de personajes es horrible Simplemente como que Los personajes fue lo último en lo que pensaron E incluso el mismo desarrollo de la protagonista Al final como que se va por otro lado Para quejarme Porque esa es la palabra Y explicar a lo que me refiero Realmente tendría que abordar spoilers Así que es probable que no se me entienda de todo Porque no, no queremos spoileárselas Es bastante predecible O por el contrario No lo es Porque como digo Un personaje va por cierto camino Pero al final lo mandan al diablo Algo que no te esperas por completo Pero en sí La historia principal ya sabemos cómo va a acabar ¿No? Y es que Es muy difícil hablar de esto Porque no es que estemos en contra De esos temas Pero hay que saber abordarlos Y aquí es muy forzado Todo el tema del feminismo Al final prácticamente Todos los hombres son una porquería O son como que los malos O idiotas O mediáticos Ajá, exactamente Y las mujeres son las que solucionan todo Si un hombre en la película Tiene un conflicto Es su mujer la que lo resuelve Si un hombre tiene la llave Para apoyar a la protagonista Y todo Al final se hace idiota Y otra mujer es la que lo resuelve Eso es como Y es justo al final Eso es lo que no me termina de cuadrar Se ve tan forzado Y la manera en la que mandan al diablo A todos los personajes Y ahorita hablo de los masculinos Pero en general Todos los personajes tienen problemas O sea En su construcción pues También También Nos van a linchar con este video Yo creo que es un incomodado que lo veo Bueno Yo sí estoy realmente a favor del feminismo Y que Siendo que en esta película Para lograr el mensaje bien Era que lo Construyeran bastante bien el personaje Como que tuviera ese aprendizaje Ajá No que aquí Podrían nombrar esta película Como la ojo a la conveniencia Ajá Que tiene un buen de cosas Que pasan Porque pasan Así como No sé Justamente lo que dijiste Que tiene la llave Y alguien mal lo resuelve Pero es como Ah sí Aquí estaba Justo Justo me la encontré Ajá Entonces como Como que siendo que eso no logra Como que entorpece un poco el mensaje Y justamente debilita bastante La construcción de los personajes Como que No te la crees Que sea como ese cambio radical O ese cambio que necesitaban Como que Aprenda tal cual Y es que es eso Dejemos de un lado La historia principal Que estaba bien Entre comillas Era algo muy sencillo Que pueden desarrollar bien Contar bien Sus chistes y todo Pero termina arruinado Como decimos Por el desarrollo de personajes Tenemos a la protagonista A Paulina Goto Como Regina La cual sigue repetiendo Sus papeles de niña fresa Creo que en la novela Ya lo dejó de lado Pero nadie se lo cree Por obvias razones Y como dices Tiene su aprendizaje Durante toda la película Va bien Pero empiezan a meter tantas cosas Por pura casualidad Y al final Su aprendizaje Como que se distorsiona Como que Tiene que Que aprendió De una cosa Distinta O sea Ese no era el punto De la película Realmente como que No supieron como terminarla Y otro personaje Que creo que es el peor desarrollado Sería esta Natalia Tellez Pésimamente Como que Tiene demasiados huecos Cuando podrían haber aprovechado Y haberla usado Como un ejemplo A seguir para Regina Siendo que podría haber Funcionado más o menos así Pero no se saltaron Y es como Ah si ya Somos comadres ya Aparte un personaje Bastante bizarro No Te odio Ah somos mejores amigas Tienes dos días De conocerla Que diablos te pasa Ha sido un poco de spoiler Es que neta Para poder hablar bien De esta película Hay que hacer spoiler Pero Pero ustedes ya lo van a adivinar Viendo la película Si 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 Y también tiene ahí unos cambios En su conducta Bastante raros Muy espontáneos En la película Es esta loca O sea Como que no justifican Al personaje Simplemente es Cambiarlo radicalmente Para poner Para meter un nuevo problema A la trama Exactamente Y no se Tenemos a Vadir Derbez O sea Si toda película se enfoca Más que nada en Paulina En Regina Pues Y Vadir realmente Es como que muy soso Como que podrían haber puesto La otra parte Del conflicto que es él Y si muestran Algunas cositas Pero todo recae en lo mismo Lo mismo Lo mismo O sea Como que también Podían haberlo desarrollado Y no lo hicieron Y realmente Termina siendo un personaje Bastante equis Y ya fuera de aquí Personajes como que Muy estereotipados Como digo No sé Los fresitas acá A más no poder Insoportables Los tipos desmadrosos Los ñeros Y nacos Y cholos De aquí De la ciudad de México Porque solo aquí En la ciudad de México Nos encontramos O sea Me estoy incluyendo entre ellos ¿Te das cuenta de eso? Y ya 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 Podría decir alguna que otra cosa Pero de por sí Siento que nos van a linchar Con este video Pero realmente que Hay que ver la película Muy objetivamente Está mal construida Definitivamente Y es que vamos a lo mismo Suena como que Muy repetitivo Pero Sabemos que es como que Un tema que está De moda Todo lo de la inclusión Y feminismo Etcétera Que siempre ha existido Pero ahorita Está sonando muchísimo Y yo podría decir Que desafortunadamente La gente Bueno las empresas Lo están usando para vender Es que es eso exactamente Que ni lo hacen bien Ni apoya Nada más quieren dinero Y entonces Lo hacen muy forzado Y recaen en estos Crichés negativos Pero oyéndonos con algo Lo mejor no tan negativo Señor Chuy Respecto a lo visual ¿Qué le pareció? Más o menos comentando Lo mismo que Más o menos te había dicho No sé Todavía no lo detecto bien Pero siento que el cine mexicano Es peculiar en cuanto a lo visual Que yo podría decir que Sí se ve muy bonito y todo Pero hay algo que no cuadra Se va como ¿Será por la iluminación? ¿Por la corrección de color? ¿O por la misma edición? Que brinca mucho Esa forma de Que no cuadra tal cual Como que hasta en los lugares Más oscuros hay mucha luz Entonces Se podría decir que Creo que tiene los estandar Es una película mexicana No puedo decir que es La gran obra de arte Ni Es mala pero Nada más como Bastante normal Ajá No sobre sale ahora sí En nada Pero tampoco está Que pa'l perro Creo que es lo único Rescatable como tal A menos que tengas algo Que comentar en el audio Pero Yo podría decir que es lo Rescatable Realmente no O sea es algo De lo que me quejo muchísimo En este tipo de películas El audio Pero Ahora lo sentí Lo sentí bien O sea realmente No tengo ninguna queja Digo hablando de No sé de la música Por ejemplo Pues realmente se apoya mucho De soundtrack Que ahí sí pues da como Que en el clavo ¿No? Porque abusa de estas canciones Súper populares Que todo el mundo va Todo el mundo va a estar cantando En ese momento ahí Mientras ves la película Lo cual pues Está bien ¿No? O sea te atrapa De cierta manera Y hablando de un Como score original Pues realmente como que No O sea Cosas muy 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 clásicas O sea No está mal Pero tampoco es algo Como que a destacar Creo que el tema del final Y no lo que canción sea Y ignoro si fue cantada Por Paulina Goto Pero me parece que sí No lo sé Y no sé si hizo una canción Vieja O se hizo para la película Tampoco es como que La gran cosa Pues Y como esto 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 Se va a poner Feo ya de por sí Vamos a parar de aquí Porque de verdad Estamos a nada De decir spoilers Entonces vamos ya Con la opinión personal Y calificación Señor Chuy Ni siquiera quiero decir Que me hagan los honores Pero puede empezar Por favor Ya que sí La león Ay Estoy viendo que es una película Estándar Mexicana En cuanto A calidad Es como una más Del montón Que Típica Comedia romántica Que creo que ya todos Estamos hartos O bueno La gran mayoría Por lo que He platicado Con algunas personas Pero justamente Esta resalta Por algo negativo La historia Está muy mal desarrollada Como que no Como que sí tiene pies Pero hay veces Y al final no tiene cabeza Como que sí empieza bien Te lo plantean Bastante bien Todo lo que va a pasar Y ya como que Justamente dices Que abren bastantes caminos Justo coincidentemente Todos llegan al mismo punto Entonces como que Eso no funciona A menos que lo hagas bien Y determinas todos los pasos Que tienen que seguir Y estructuras bien La narrativa Entonces yo creo Que yo le voy a poner No sé Se vale reprobar O sea no pasa nada Hace mucho que no Reprobamos una película Creo pero se vale Se vale Esperando que el cine mexicano Mejore Creo que le voy a poner Como un 5 Creo que sí Justamente Estaba pensando un 5-5 Pero no creo que llegue a eso Como que Se queda ahí En como todas Películas mexicanas Últimamente En el ya casi En el ya merito Como que No toma riesgos Y los que toman Los hace muy mal En cuanto a la historia Y cuando no La historia debería ser Lo más claro Que deberías tener Híjole Ya entramos en más problemas Todavía Le voy a poner un 4 Podría ponerle El 5 Y eso por uno Que otro chiste Rescatable Incluso es gracioso Porque En momentitos Donde Por ejemplo Vadir Derbez Me hace reír Es cuando Saca el toque Derbez Y eso es de antes ¿No? El de Derbez en cuando Familia peluche Y eso en las primeras temporadas ¿No? Porque fuera de ahí Se me hace una comedia Muy equis Muy sosa Como dices Una película Más del montón Y realmente Realmente Me molestó Lo mal construida Que está Hablando más que nada De sus personajes Realmente El problema De esta película Son los personajes Porque los mandan al diablo De una manera Extraordinaria Y claro Sin contar En el abuso De estos temas De estos clichés De estos chistes También Que como decimos Solamente Se están tomando Por colgarse de ellos Por decirlo de alguna manera Y ni siquiera Saben desarrollarlos Eso para mí También le quita muchísimo Porque solamente Abusan para vender Y como dije De todas maneras Quitando esto La película está mal hecha En ese sentido Sí visualmente Y auditivamente Está bien Es decente Pero de nada Te sirve Si tu historia Y tus personajes Son una porquería Y como decimos Dentro de Como que el estándar De la comedia mexicana De estas películas Hay muchísimo mejores Definitivamente Y aunque todas Abusen de Groserías De albures De clichés Y todo Definitivamente Hay mucho mejores películas Que Veinteañera Divorciada Y fantástica Yo podría decir Que hasta su predecesora La anterior Por ejemplo La anterior La anterior Como que sí También tiene sus huecos Pero pues funciona mejor Como que te la crees Ignoramos si de esta También hay libro O simplemente fue como Que un spin-off Secuela Algo así Que se sacaron de la manga Que eso explicaría mucho O sea Y si hay libro Y lo mandaron al diablo Peor Y si hay libro Y así mismo está el libro Peor Pues también Está mal ¿No? Va a estar interesante El debate En comentarios Otra vez Como en Como en Como en Día de muertos En Leíndo de los cinco Vamos a ver sus comentarios Y nos debatimos Con un par de bats Y botellas Aquí afuera Y ya Ya Este video Que tenía que haber quedado Muy corto Va a quedar Larguísimo Ya si vemos Que se puso buena La cosa En comentarios Vamos a sacar Un segundo video A lo mejor ya Con spoilers Para hablar tendido De esta película Ya si nos tienen Algunas preguntas O comentarios Sí, sí, sí De verdad Dejen los comentarios Hace mucho que no contesto Comentarios en YouTube Pero les juro Que leemos todos Y realmente Nos interesa Conocer su opinión Pero bien O sea Si van a criticarnos Que sea con motivos Con fundamentos Como ya lo han hecho Por supuesto No nada más Son unos idiotas Manita abajo Eso ya lo saben Son unos mal hechizas Que también ya lo sabemos No, no, no Que de verdad Que de verdad Se pueda discutir Debatir Eso es lo que siempre Hemos querido con este canal Tratamos de ser Lo más objetivos posibles Pero al final Siempre terminamos Metiendo nuestra opinión Entonces Que se ponga bueno Queremos leerlos A pesar de todo Esperemos que les haya gustado Si fue así No bien Darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Campanita Está abajo la campanita Para que No, no, no Manita abajo no Es campanita Sonso Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en nuestra red personal Que vamos a dejar por aquí Que me guste Si te avanza lo mismo Que hicimos con lo de Roma Denle manita Abajo al video Si no les gustó La película Si están de acuerdo Con nosotros Y consideran Que es una porquería Y denle manita Arriba al video Si les gustó Y creen que somos Unes idiotas Y ya sin nada más Podemos comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!